Para nada es un secreto que el negocio de la falsificación de documentos ha crecido de una manera alarmante en Guatemala. Hoy le tenemos un reportaje especial sobre varios casos y en uno en particular que estaremos analizando con el licenciado Julio Rivera Clavería y también el licenciado Julio Talamonti. ¿Qué pasa con esas estructuras que se dedican a la falsificación de pasaportes, licencias, documentación de extranjeros en el país de manera ilegal? ¿Pero quiénes están detrás de esta organización? Un judío ruso, un ruso y un brasileño. El primer nombre que sale a relucir es el de Kenneth Biederman González, un guatemalteco que trabajó con él. El abogado Edwin René Búcaro es testigo de cómo opera esa red y cómo lo denunció ante el Ministerio Público. Yo conocí en el año, a finales del 2010, a Kenneth Mark Biederman o Kenneth Mark Biederman, así le decían otros. Él era, pues, cuando vivía acá un judío americano, supuestamente había sido policía en Nueva York. Él tenía un negocio que se llamaba Panamalow. Tenía panamalow.org, panamalow.com. Y estas páginas web, pues, dan asesoría a personas alrededor del mundo para poder invertir dinero en Guatemala. Entre parte de la inversión, ¿verdad? También está el servicio de residencias, pasaportes, el citizenship, o sea, crear nacionalidades, por decirlo así, de guatemaltecas. Él clasificaba a las personas como VIP y los normales. Los normales pagaban 30 mil dólares, los VIP pagaban 100 mil dólares. A los que le pagaban 100 mil dólares, él sí les daba la... Él los traía a Guatemala, tenían sus conexiones, eso sí. Eso lo medio me di cuenta cómo funcionaban, ¿verdad? Que sacaban los DPIs. Bueno, de primero creaban una partida de nacimiento. Ya le dije, o sea, que era adoptado por un guatemalteco, o era nacido en Guatemala, y o tenía un papá guatemalteco que recibían el extranjero. Entonces, todo eso lo trabajaban en el RENAP, conseguían la partida de nacimiento, y posteriormente sacaban el DPI, después el pasaporte, y después le sacaban licencia. O sea, eran tres... Al final eran todos los documentos, pero era el DPI, la licencia y el pasaporte. Pero Biderman no actuaba solo, era socio de Marco Coutinho, cuya empresa, Coutinho Internacional, fue contactada por los empresarios rusos Bitkovs para llegar a Guatemala. Mr. Ken era socio de Marcos Coutinho. ¿Quién era Marcos Coutinho? Marcos Coutinho fue el individuo que tenía otra página, que daba los mismos servicios, que se llamaba Coutinho Internacional. Y, de hecho, como ustedes saben, eso ha salido en la prensa de todos lados, Marcos Coutinho fue el que trajo a la familia Bitkov, ¿verdad?, a Guatemala. Él presentaba una foto de la familia Bitkov a otras familias que venían acá. Tenía una foto, por eso ya los conocía, porque los había visto, ¿verdad? Me acordó una familia de los Estados Unidos que vieron a Guatemala y lo mismo, ahora se le dieron nombres latinos y tal. Él había puesto, por ejemplo, esta familia rusa vive acá, tiene sus empresas, tienen otros apellidos en una nueva vida y está bien. El conocimiento de esta mafia rusa de pasaportes le sirvió al guatemalteco Manfredo Marroquín, de una ONG, para llevar al testigo Búcaro Nowell ante un investigador de la CICIG. El objetivo, presentar una denuncia contra el presidente del Congreso, Álvaro Arzú. En su declaración testimonial ante el Ministerio Público, Búcaro Nowell asegura que quien lo lleva a la comisión es Manfredo Marroquín. Llevo a su oficina, le platicamos, como le digo, se me ha dicho sobre un amparo, y él me dice, no, mire, es una denuncia contra el presidente del Congreso por haber violado la Constitución, y dice, bueno, véngase, me lleva a la CICIG, a la hora 14, o entro a la CICIG. Y había un señor, no me dieron el nombre, no me dio su nombre, no sé si era argentino, uruguayo, no le sé decir porque no reconozco los acentos, no puedo decir que era del suramericano, ¿verdad? Bueno, y también el abogado de Acción Ciudadana, es Abido Cux. Ahí es cuando yo caigo en cuenta de por qué estaba ahí. Entonces entiendo cuando ellos empiezan a platicar de otros funcionarios públicos, de narcotráfico, de narcotráficantes, cosas que yo no tenía por qué oír, ¿me entiendes? Entonces yo entiendo el mensaje, es, y entre ellos, bueno, es que nosotros todos lo sabemos. Yo me sentí aludido, lo sentí como, sabemos que sabes de rusos, sabes de pasaportes, sabes de toda esta cadena, esta línea, ¿verdad? En pocas palabras, sabemos que fuiste el abogado que eres bien. Bueno, eso así lo sentí. Bueno, se dice eso, le dicen, usted va a interponerla. Entonces, obviamente, ¿quién va a decir no a las escuelas? Buccaro Nowell dice que se sintió intimidado por Marroquín y un investigador sudamericano durante una reunión donde le dijeron que sabían a qué se dedicaba y su relación con el empresario. Y por eso decide interponer la denuncia contra el presidente del Congreso, Arzu. ¿Cómo lo podía tomar sabiendo semejante información? Las CISIC saben quién es todo el mundo. Ellos pueden hackear cualquier correo electrónico, pueden intervenir cualquier teléfono. Pues estas personas ya habían mencionado mi nombre, ellos ya sabían quién era yo. O sea, obviamente ellos ya sabían que yo ya había tenido algún tipo de relación con estos grupos rusos, con este tipo de bufetes virtuales, vamos a imaginar así que yo voy a dar a gente a obtener pasaportes. El testigo contra la mafia rusa se pregunta ¿por qué Kenneth Biederman González y Marco Cutiño no fueron investigados, siendo los cerebros de la mafia de pasaportes? Mientras que los Bitcov's son presentados como los culpables de falsificar documentos. Yo creo, pues como jurista, como abogado, creo que solo se consacraron en ellos, porque si ellos hubieran ahondado más esta investigación, yo me garantizo que ellos hubieran encontrado unas 300 personas en pasaportes obtenidos de la misma forma. ¿Usted cree que ellos se concentraron específicamente en los Bitcov? Esa es la necesidad que haría, porque al tener a la gente de Cutiño o incluso a los mismos, por decirlo a ese grupo que ha ido, ahí tú, y seguro que te van a salir a más nombres de las personas que tuvieron pasaportes de esta forma. ¿Y dónde están ellos? No están presos. ¿Y el señor Kenneth Mark Vickerman se fue a Israel? ¿Tenía pasaporte israelita también? Aparte que tenía pasaporte guatemalteco. Él lo renovó también. O sea, puede haberlo renovado. Este señor vivía como que era un legítimo guatemalteco. Incluso puede ver usted su DPI, su licencia. Tenía como nueve armas. Tenía aportación para armas. O sea, no he figurado como un legítimo guatemalteco. Nacido en Santa Rosa. Él vive feliz de su vida. Incluso él me dijo, yo aquí en Guatemala, calculo que él me ganó unos cuatro millones de dólares. Y hace tiempo que me retire. Y se retira. El caso de los rusos Bitcov tan solo es la punta del iceberg. Mañana usted conocerá cómo desde Rusia opera esta mafia. El caso de los rusos Bitcov y 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 el caso de los rusos Bitcov